hola a todos esto es play romance y hoy le trago un nuevo vídeo sobre toda la novia de mario caza así que no te muevas y empecemos número 1 amaya salamanca amaya salamanca es una astrí y modelo española conocida por su participación en serie como sin teta no hay paraíso también ha protagonizado diferentes películas como fuga de cerebro oa que te juegas número 2 clara lago crown madrid 6 de marzo del 1990 es una street tengo ganas de ti fue la segunda película española más taquillera del año en noviembre del 2012 número 3 maría valverde rodríguez es una tri española ganó el goya a la mejor a ti revelación 2003 por la película la flaqueza del volkite es conocida por interpretar el papel de baby la exitosa película española tres metros sobre el cielo estrenada el 3 de diciembre del 2010 4 virtu county web conocida artísticamente como belta básquez es una actriz y panamericana de origen ético conocida principalmente por interpretar a rizos en la serie de televisión original de antena 3 además de participar en la película palmera en la nieve número 5 blanca martínez suárez es una actriz española que ha interpretado la televisión española como la serie la chica del cable dando vida a lydia aguilar y a julia medina en el internet número 6 debora franco hoy es una actriz belga protagonista el fan película ganadora de la palma de oro en el festival de carnes del 2005 y por la que recibió el premio josex platín número 7 daliana arequium fue la primera musa española de ricardo tixi abrió el desfile de hinbergi del otoño y invierno del 2014 un privilegio que sólo consigue una pocas y desde entonces su nombre empezó a sonar en el mundo de la moda y esto fue play romance les invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para más notificaciones gracias